Bueno, pues continúan también las capturas y las acciones para desarticular al Clan del Golfo. En esta ocasión estamos hablando de 16 integrantes de este grupo armado. Ellos fueron capturados en las últimas horas en tres ciudades del país. Andrea Olaya, la saludamos. ¿De quién o bajo quién estaban al mando estos 16 integrantes del Clan del Golfo? ¿Y cuáles fueron las ciudades donde se hizo el operativo? Johanny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues estas 16 personas estaban al mando de dos estructuras y estas estaban al mando del máximo jefe de esta organización criminal del Clan del Golfo, que es conocido como alias Chiquito Malo, que recordemos que este hombre es el segundo más buscado después de alias Otoniel. Por él se ofrece una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos por su captura. Las capturas que hizo la Armada Nacional hicieron en tres departamentos, Chocó, Bolívar y Cundinamarca, que era donde estos hombres operaban. Duro golpe contra el Clan del Golfo. Fuerzas militares tras la pista de alias Chiquito Malo. Dos estructuras de las autodefensas gaitanistas llamadas Jairo de Jesús Durango Restrepo y Aristides Peña del Clan del Golfo fueron desarticuladas en las últimas horas por la Armada Nacional de Colombia. Resultado, 16 integrantes capturados. Estas estaban al mando del máximo jefe del Clan del Golfo. Estos individuos estaban bajo el control delictivo de alias Chiquito Malo. Conocido ustedes, que es el cabecilla de este grupo armado ilegal denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Las capturas se realizaron de manera simultánea en tres departamentos del país, Chocó, Bolívar y Cundinamarca, donde estaban operando y realizando múltiples delitos como homicidios, secuestros, extorsión, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y narcotráfico. La orden es clara y es atacar y desestabilizar a este grupo armado ilegal tras el rompimiento de Cese al Fuego. La Armada de Colombia mantiene permanentes operaciones ofensivas en contra de este grupo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como también contra el grupo armado organizado ilegal, el ELN. Así como también es respetuosa del Cese al Fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el Gobierno Nacional y los demás grupos armados organizados ilegales que se han acogido al mismo de acuerdo a los lineamientos del señor Presidente de la República. Los 16 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares seguirán combatiendo a este grupo armado ilegal para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Johanna, la lupa está puesta exclusivamente por parte de las fuerzas militares en Alia Chiquitomalo, quien es el que se encarga de liderar y enviar todas esas acciones criminales que hemos visto en los tres primeros meses de este año. Las fuerzas militares aseguran que seguirán realizando fuertes operativos y no solamente con la clase del Golfo, sino también contra la estructura armada del ELN, que también sigue realizando actos violentos contra las fuerzas militares y la población civil. En la información que tenemos a esta hora, yo me despido, Johanna y televidentes, desde el occidente de Bogotá. Andrea Olaya para Cable Noticias, 24 horas de información.